¿Por qué Nuch Tulum? Rodeado de naturaleza, Nuch Tulum es un nuevo proyecto que busca adaptarse al estilo de la jungla. El desarrollo se encuentra dentro de la comunidad de Lumsama, la cual cuenta con amenidades de bienestar, salud y paz. Entre ellas cuenta con una palapa de yoga, spa, temazcal, senderos para caminar y gimnasio al aire libre. Nuch Tulum cuenta con un diseño auténtico que lo hace armonizar con sus alrededores a la perfección. Son 10 unidades distribuidas en 3 niveles, de las cuales 8 cuentan con ubicación en esquina. En Lumsama, los desarrollos cuentan con estrictas reglas de construcción que los obliga a mantener un 40% natural. Para complementar, Nuch Tulum tiene la opción de agregar paneles solares para energía limpia. En Nuch Tulum encontrarás amenidades de lujo para facilitar tu vida. Cuenta con concierge 24 horas, albercas privadas en los townhouses y penthouses, elevador, patio central y sistema de protección contra incendios. Por esto y más, Nuch Tulum es perfecto para inversionistas en busca de unidades para renta vacacional. Tres ventajas del Nuch Tulum. Sistema de loco para maximizar tus ingresos extras de renta vacacional. Nuch Tulum cuenta con un sistema de loco que permite dividir tu unidad en espacios más pequeños para rentar a distintos huéspedes. Energía limpia. Existe la posibilidad de agregar paneles solares a tu unidad para generar energía solar y reducir tu gasto de electricidad a futuro. Esquinas. Ocho de los departamentos están ubicados en esquina, ofreciendo mayor privacidad, luz natural y ventilación cruzada.